Música 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 La vida se cambia y se deja La vida se recobre y por el mundo en el fin Si ahora no hay que volver a janeiro que es a mí Hay janeiro que es tu mi, se ote mi cuaite Los pama se vengo a la, en bora el jusecambá Cuando ella gozaba y cuando goza hice mi amor Teina a la señáme, o tu cunda y boturaba Me acuazo yaya y pava, recelaba o tu cú Veis ahí te se mora y cundele gente o clamaba Seren tu mente mi amada, hay jumeanga se moriró Eta ahí te marregato y botundere ahí te ve Voy a marangato este ve, ahí co vamos por ti A ver si parecho mi, deje ese apeteico eme A ver si parecho mi, deje ese apeteico eme A ver si parecho mi, deje ese apeteico eme Voy a mi A ver si parecho mi, deje ese apeteico eme O tu crecho mi, deje ese apeteico eme Música Esta itema sorprende, ay jupate mi vida Deje en la alegría, anda yo junto, ay voy Agua puy añe sentina, jendo y ni doñe nieba A sacra no penderé la pata de añeña puy tí E y cua no moral, que chuminte seréndate E guajendero ganame, ya goza felicidad Y ere te y con imba, va to prende, cos eres la pe E comí tu rave, a peser en noy pe tu pan Música Música Diosa blanquita, flora dorada, roja, el cuete, el alma guive Semeja el cielo, tu azul mirada, un moco de base de cober Tu cabellera tomó flores en mi bote, ustedes vais a mañana Es un encanto, también placer, ay poricene y voy yo ya Música 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 Tus labios rosos inigualables, que antes se vea y pute en mí Música Tus lindos ojos incomparables, muy chaco, ese cuo mimi Música Música Tu cuerpo hermoso como la rosa, ya rima y te magia y tu voz Música Música Tú eres la niña bien de mi vida, de chiva, ari y a mano Música 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 No vale ni ninguna niña, trigueñita encantadora Música Por el que se coca la hora, andere gente a pensar Música Música Marapico de jugar, por este ser que te adora Que noche y día te imploran, en borra y jugo y pota Música 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 Me despido, molochita, para siempre de tu lado Música 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 ¡Gracias! 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 Recuerdo de aquellas horas que a tu lado Tu me decías muy cariñosa, eres mi amado Y yo creyendo que era cierto lo que decías Tu azules pero ñaño a mi ja nojetún Nunca esperaba que cruelmente me mentirías Pero al destino mostrarme claro quiso por suerte Lo que quería ya nunca más la pudo ofrecerte Yo solo pude abrindarte amada mi fiel cariño Sembolejum, Antareco, Jaisan, Debeamene Pero no importa que tú me dejes, es tu destino Peisanguarán, te la que voy a perder en nacer Al despedirme pido a la vida y que no te abandones Que tus pecados te ha cometido es que te perdonen Que tus pecados te ha cometido es que te perdonen Agua genero vetame, apura eñe en gazúi Ae, bonde ve y pajama, ay, yo lo molesta a ver La señora cuida en de, oi, mene, sembole a jubi Ven a otro, deja el jubi, ta, yo me quente más Oye, pon ese de zapé, ande, me otro ma' haga Ma' eres pico, se amane, en su guisendive Eres bonante langues, y cengo a pillapama Oye, guidero, guijama, ta, yo me quente más Oye, guidero, guijama, ta, yo me quente más Oye, guidero, 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 guidero Música Música Ayú ayer despedido, deje huico pujarepe Icatupare pujare, si quira coipajajate Emañaza pujaiten, de laicupo la jarele Aope quien sabe el tiempo, ya yo sabe boñende Sembo laicuipanema, coaguingua jareine Ayújua pejaene, memoria misupen A tu primaje taite, a quebranta se termine O pao mi barajama, ta llue un temase O pao mi barajama, ta llue un temase O pao mi barajama, ta llue un temase A ellos más de ese goteja, deje tan debe coa Paikolaipota beba, o pa marombo laigú O pao mi barajama, ta llue un temase 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 Esa ni vea soporta, ni gratitud de punjunte A ella enfocada en fe, amigos de Maipora